¿Qué pasa con el lugar provisorio? ¿No hubo avances en la obra en estos días? No, en la obra en construcción solo hicieron una parte de los cimientos, pero digamos, esto es desde noviembre. Según lo que nos dice el dueño de la empresa es que le deben cuatro meses, digamos, que no están cumpliendo con los pagos y que no hay plata. Lo mismo nos dijeron a nosotros la semana pasada de que no había plata, por eso nos habían dado esa única opción de este galpón en Calle Atenas. Resulta que hoy de repente apareció algún dinero como para alquilar el galpón de al lado, pero también habría que reacondicionarlo, ¿no? O sea que concretamente las clases no iniciarían el 2 de marzo y no tenemos una fecha de inicio todavía. Vale destacar que son 600 alumnos y que también dan el PICOR, ¿no? Sí, son 600 alumnos y 110 personas que trabajamos ahí y está peligrando el servicio de PICOR porque no hay espacios, no hay espacios suficientes. No hay espacios suficientes en las aulas, las aulas son para 20 alumnos y nosotros tenemos un promedio de 30 por curso. No hay patio, es muy chiquito el patio, baños químicos, bueno, hay un montón de cuestiones, digamos, que afectarían la cuestión pedagógica. Ellos lo que aseguran ahora es que con el nuevo galpón podrían cubrir, digamos, los espacios que falten. Pero todavía no está firmado, o sea, hasta que nosotros no veamos ese contrato y los planos de lo que van a hacer ahí y que se reanude la obra, digamos, o sea, no vamos a parar la lucha. De hecho, hicimos un petitorio exigiendo esas mínimas cuestiones, que es lo que pedimos. A fines del año pasado los exámenes se hicieron en centros vecinales, en espacios municipales. ¿Pensaron en algo de eso? Este año los exámenes van a ser en el centro vecinal Las Rosas y lo que es los exámenes regulares. Los exámenes previos los vamos a hacer en la COPIC, que está acá en la calle Paraguay. Bueno, como decía mi compañera, estamos muy indignados por las mentiras, estamos cantados de mentiras, estamos cantados de que el gobierno nos diga, esta vez crean, no, es verdad. Pero también queremos comentarle a la sociedad, a los ciudadanos, que vamos a hacer el acto de apertura de nuestra escuela, de inicio de clases, en algún lugar público, estamos definiendo dónde, porque, bueno, nosotros sí somos una escuela, tenemos intención de ser la comunidad que siempre fuimos, y bueno, entonces nuestro acto simbólicamente se va a hacer en algún lugar de la ciudad en el que podamos visibilizar nuestra problemática. Y por otro lado, queríamos agradecerle a los compañeros de otras instituciones que se han solidarizado, a las escuelas que han dejado venir a participar, a sus docentes, como la Escuela Bernardo de Lía, en esta asamblea, a los legisladores que se han acercado, bueno, hay mucha gente, a los exalumnos también que se han acercado a acompañarnos, bueno, agradecerle y pedirle el apoyo, porque evidentemente cuando nosotros salimos a la calle y reclamamos y tenemos el apoyo de la comunidad, ahí es donde vemos cuestiones a favor, sí. Emiliana, terminaste el colegio, pero estás acá, ¿no? Sos desalumna. Exactamente. Muchos de nuestros compañeros que ya estén regresados, queríamos seguir, solidarizarnos con nuestro colegio y que seguimos la lucha. Hace tres años que estamos por esto y hasta que no nos den respuesta, no nos vamos a mover de acá.